... Hoy un poco es ver cómo se sigue gestionando, agradecer como ella bien lo dijo, y uno piensa en esto que es inesperado e inédito en el mundo. Y uno se pregunta, recién cuando la escuchaba hablar, y quiero poner en valor lo que ella dijo, para que el pueblo de San Rafael y el sur no se sienta discriminado y siempre lo entienda. Yo soy sanrafalino y trabajo para San Rafael y el sur. Muchas veces no se sabe lo que es un laboratorio de biología molecular. No vale la pena decir cuántos millones y 6 millones. Había que formar y por suerte se tuvo de inicio dos profesionales capacitados en recursos humanos, que es lo más importante. 15 días después de tener laboratorio de salud pública en la provincia, ya se estaba iniciando el laboratorio con todo lo que ello implica. Hoy, por ejemplo, más allá de los protocolos, las guías que obligan a tener las muestras priorizadas como son internados, personal de salud, seguridad, hogares, geriátricos, personas institucionalizadas en 24 horas el resultado, yo mismo he comprobado que hay no más de 48 horas de demora. Si bien no puede estar con todo el personal del hospital, la ministra, valoro el símbolo que significa, por lo menos estar con las autoridades, recorrer el laboratorio de biología molecular que ha sido ampliado y que probablemente llegue algún equipamiento nuevo que acorte el periodo largo que tiene esto, que es mucho de manual y después de la parte técnica. Si vamos al índice de tasa de letalidad, a los índices objetivos que se miden en la salud, estamos dentro de los parámetros de la media provincial, que es muy buena a nivel nacional, entonces eso es importante.